¿Qué es el fin de semana? Yo estoy jugando en este campeonato y en el campeonato argentino, que lamentablemente la última carrera del campeonato argentino el fin de pasado no la pude hacer por tener que viajar para acá, para España, ya que el último vuelo que salía desde Argentina para el resto del mundo fue el día domingo y si corría en Buenos Aires no iba a poder viajar. Así que bueno, acá estamos para luchar. La verdad que el balance que hago de esta primera mitad de año, yo esperaba un poquito más. Tuve un problema ahí con el antebrazo, que me operé y bueno, y la verdad que eso me condicionaba mucho. Así que bueno, esta carrera ya llegó bien recuperado de ese problema. Así que seguramente voy a poder disfrutar mucho y nada, agradecer a mi familia por el apoyo y acompañarme en todo momento y bueno, a cada uno de los sponsors que sin ellos esto sería imposible. Gracias. Y a seguir trabajando. Un fuerte abrazo.